Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva transmisión del programa T&T Legal, el programa en donde desde la Universidad de Montemorelos aportamos al desarrollo de la cultura de legalidad a través de entrevistas, charlas, de tecito con expertos en alguna materia en el ámbito jurídico. Así que les doy la bienvenida y les pido, les invito que compartamos esta transmisión con las personas en sus grupos de WhatsApp, en sus redes sociales, porque el tema que abordaremos hoy es de vital trascendencia y bueno, ya hablaremos de eso más adelante, así que compártelo, cuéntanos de dónde nos está sintonizando y hasta nos puedes enviar saludos si quieres. Bienvenidos. Y bueno, pues permítanme presentarles a mi invitada de hoy, nos acompaña la licenciada Esmeralda Ramírez Flores. Licenciada, bienvenida de nuevo a este programa. Muchas gracias, Uriel, por invitarme nuevamente a tu programa. No, es un gusto. Déjenme les cuento que la licenciada Esmeralda nos acompañó en un programa anterior que también les invito a que consulten, por ahí quedó grabado nuestro canal, sobre derecho de familia, específicamente sobre violencia. Es un tema bien interesante. Y pues, además de ser experta en esos temas, la licenciada cuenta con formación especializada en el tema de leyes del entretenimiento, derecho del entretenimiento. Así es. Así que hoy precisamente ese es nuestro tema, licenciada. Bienvenida de nuevo. Y pues cuéntenos para la gente que está lista y con sus apuntes, ya se acercó un vasito de té, así como nosotros, para acompañarnos en esta charla. ¿A qué se refieren las leyes o el derecho del entretenimiento? Mira, son todas aquellas leyes aplicables a industrias como la música, el espectáculo público, los deportes, que tratan de garantizar los derechos de imagen, de representación, de ejecución, en todos los ámbitos, el derecho del manejo también de las personas que conforman los grupos y básicamente pues son aplicables a esos rubros. Ok, entonces estamos hablando de que el escenario donde este derecho es aplicable es en el ámbito deportivo, en el ámbito artístico, todo lo que tenga que ver con la gestión del talento artístico. Exacto. Y bueno, inherentemente se conecta esto con el tema de los derechos de autor, el derecho de los autores. Y aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo a todos los alumnos de la clase de propiedad industrial, intelectual, de música y de derecho. Sean muy bienvenidos y reciban un afectuoso saludo. Ojalá que estén diligentemente tomando nota porque esto se va a poner bueno. Licenciada, en el marco de los derechos de autor, ¿cómo los podemos percibir? ¿Qué son los derechos de autor? Mira, el derecho de autor es la protección que hace el Estado a todas aquellas personas creadoras de obras artísticas o literarias para salvaguardar y otorgarles prerrogativas que lleven a garantizar sus derechos morales o patrimoniales. Ok. A eso se refiere. Bien, ¿cómo podríamos explicar un poco, tal vez lo vamos a profundizar más adelante, pero el tema de los derechos morales y los patrimoniales? ¿Cómo podríamos explicar esto a lo mejor para el espectador promedio que tomando nota dijo, ah caray, ¿por qué me habla de dos tipos de derechos? Exacto. Mira, los derechos morales son los que se consideran personalísimos del autor. Esas son más prerrogativas o que van enfocados a los valores o a la importancia que la obra tiene para el autor. Ok. La obra, los autores siempre la ven como sus bebés. Cada obra es un bebé. Entonces, son aquellas cosas que te hacen valorarla más que el dinero. Y por ejemplo, en este sentido, básicamente los derechos morales ocurren en cuanto a la divulgación de la obra. Aquí, por ejemplo, el autor tiene el derecho de querer divulgar o que permanezca inédita la obra. En ese sentido, el autor se considera que la primera divulgación debe ser personalísima de él. No puede ser a través de algún sesionario de los derechos. Ok. Tiene derecho también a que se le reconozca su calidad autoral en cualquier situación de comunicación pública. Por ejemplo, no sé si te ha tocado ver que, por ejemplo, ponen en algún programa de televisión una obra y luego le ponen, por ejemplo, una canción de Juan Gabriel. No sé, Buenos días, señor Sol. Y luego, autor Juan Gabriel o Alberto Aguilera Balávez. Ese es el derecho porque se le reconoce como la paternidad de la obra. Ok. Entonces, el autor puede pedirlo. De hecho, está garantizado por la ley esa obligación para todos aquellos que comunican las obras. Por eso, ¿por qué? Porque muchos autores permanecían en el anonimato y a veces las obras pasaban y nunca sabían quién era el autor. Por ejemplo, muchas personas piensan que Luis Miguel es el autor de sus obras y Luis Miguel no es compositor. Él solamente es el intérprete, el cantante. Entonces, por eso, por situaciones como esas, la ley se enfoca ahora a que el autor tenga ese derecho de paternidad. Ok. También, otro de los derechos es, al contrario, cuando alguien te atribuye una obra y no es tuya, las personas que son moralistas, pues, evidentemente van a ejercer el derecho de oposición o repudio, de decir, no, esta obra no me corresponde y, pues, deslíndame tanto de las garantías como son los derechos patrimoniales o los pagos, como de las publicaciones que se hagan a mi nombre. Ok. En ese sentido, están enfocados los derechos morales. Es más como que son intrínsecos al autor. Ok. Y van en ambos sentidos, ¿no? Tanto de reconocerme la paternidad de una obra, como dijo, que son como bebés del autor. Sí. Y también que no se me impute la autoría de obras que no son mías, ya sea porque no coincida con valores o simplemente no pretenda reclamar los derechos por esas obras, ¿no? Así es. Hay también otro que es, por ejemplo, cuando el derecho de oposición. Ok. Ese es en un sentido, y casi siempre sucede cuando tú cedes una obra y resulta que, no sé, si la obra es un bolero y te lo cambiaron a reggaetón, y hay autores que son muy recios con su paternidad y dicen, no, yo no la quiero en reggaetón. Entonces, pues, te comunico que ya no la puedes usar porque no me satisface la manera en que la divulgaste. Ok. Y pueden solicitar el retiro de la obra. Te pueden oponer al uso. Entonces, el derecho moral también garantiza que se preserve la integridad de la obra. De la obra, exacto. Ok. Y por otra parte, los derechos patrimoniales, licenciada, estos a qué se refieren? Suenan a dinero. Sí, de hecho. Pero ustedes cuéntenos mejor. Sí. Los derechos patrimoniales son todos aquellos que le dan al autor la facultad de realizar la explotación de la obra o de permitirle a otros que exploten la obra. Estos derechos patrimoniales, también como los morales, llevan ciertas categorías o ciertos rubros específicos. Efectivamente, a través de todas estas gamas de subderechos que le podemos llamar, se obtiene dinero. Por ejemplo, uno de ellos es el derecho de reproducción, que lo puede autorizar el autor en cualquier formato. Puede ser a través de la fijación, sea por fijación mecánica, como los discos, satelital, por streaming digital. Toda esa fijación es poner en conocimiento. Por ejemplo, tienes la obra que se escuche en algo. Ok. Por ejemplo, CD, USB, todos los tipos de formato incluyen el derecho de reproducción. Otro derecho, y este es el que va más enfocado ahorita, ya por ejemplo el derecho a la reproducción, genera por ejemplo regalías a nivel digital. Ya no hay tanta venta de discos como en antaño, que pues obviamente los llevaban a generar millones de ventas y toda esa situación, y se generan regalías. No, acá ahora está más ligado a la comunicación pública de la obra. La comunicación pública tiene que ver con todas aquellas formas en que la obra puede ser representada. Puede ser a través de la representación, de la recitación, de la comunicación pública a través de conciertos, a través de una puesta en escena. Todas esas situaciones son las que ahorita más generan. Por ejemplo, la comunicación radial es la que hoy por hoy, pues, está generando la mayor parte de regalías. Entonces, sobre todo en el momento en que tú pones la obra y esa llega, por ejemplo, a Estados Unidos, hay un tope, si está dentro de las diez primeras obras, pues, te llegan cantidades exorbitantes de dinero por comunicación pública. Se le llaman derechos de ejecución pública. ¿Por qué? Porque se transmite a todo el mundo, puede ser, pues, a través de satélite, de cable, de streaming, de digital, cualquier fibra óptica, cualquier transmisión satelital, televisión, todo lo que se representa en televisión, también genera dinero y va a la comunicación pública. Vale, entonces podemos concebir los derechos patrimoniales como la consecuencia económica que se produce al momento de comunicar al público las obras. Exacto. Falta una que es el derecho de distribución y eso es en específico por la venta o la renta de los materiales donde se encuentran contenidas las obras. Por ejemplo, anteriormente estaba la cadena de renta de películas y esa generaba las regalías por la renta. Y la venta, pues, obviamente se refiere a todo lo que se pone en los centros comerciales, en las tiendas de discos. Ese es el derecho de distribución. Ahí también entran las importaciones o las exportaciones de los materiales cuando se van, por ejemplo, a Estados Unidos o cuando entran versiones que fueron creadas por otras productoras acá y son tuyas también. Ok. Pues a mí se me hace súper interesante cómo el derecho de la propiedad intelectual, en el caso específico de los derechos de autor, como que logra materializar esas ideas o esas, sí, ese intelecto o esa obra intelectual, actividad intelectual del autor y lo materializa en eso, ¿no? En algo que se puede reproducir, algo que se puede vender, comercializar, entre otras, ¿no? Como bien lo ha referido. Pero bueno, ya que nos ha contado más o menos el contexto de los derechos de autor, me gustaría que nos contara, licenciada, a quién se puede considerar como autor, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio, a ver si de pronto algo que hemos escrito, compuesto o presentado nos puede hacer que seamos considerados como autor y, de paso, si es lo mismo ser un autor a ser un titular de derechos de autor. Mira, autor es toda persona física creadora de una obra que pueda ser literaria o artística. Entre las obras artísticas no nada más están las musicales. Entre las artísticas van las esculturas, las pinturas, los programas, las obras audiovisuales, todo lo que tiene que ver con todas las expresiones del arte. Se consideran en las artísticas y las literarias van enfocadas a todo lo que son, por ejemplo, libros, poemas, recitales, todo lo que básicamente va en papel. Ok. Entonces, si, por ejemplo, tú escribes algún verso, pues evidentemente eres autor, te puedes considerar autor. Por ejemplo, pues hay muchos que son autores de poemas, otros son autores de libros, otros de recitales, y muchos otros son de obras musicales con o sin letra. Y sí, cada persona puede ser autor de una obra. Ok. ¿Y en qué radicaría la diferencia entre un autor y un titular de los derechos de autor? Ok. El autor siempre es el creador de la obra. El autor sí puede ser titular de los derechos de autor cuando no cede los derechos morales, perdón, los derechos patrimoniales. Ok. Cuando se dice titular de los derechos de autor es porque hubo un contrato o una licencia por el cual fueron cedidos los derechos patrimoniales. Los derechos morales, recordemos que esos son inalienables, imprescriptibles, inembargales e irrenunciables. Ok. No se separan de la persona. Esos no se separan de la persona. Nadie los puede tener, ni siquiera los herederos. Son exclusivos del autor. Y los patrimoniales sí. Entonces, los titulares de derechos patrimoniales pueden ser las empresas a las cuales les fueron cedidos, como las editoras, las sociedades de ejecución pública, las sociedades de gestión colectiva. Ellos pueden ser titulares en representación del autor. Ok. Bien. Entonces, si entendí bien, licenciada, vamos a materializar un pequeño ejemplo, ¿no? Sí. Supongamos que a mí me llegó la inspiración, una noche de verano aquí en Montemorelos, cálida, con un atardecer espectacular, una luna. No sé si hay luna en estos días, pero bueno, es el ejemplo, ¿no? Sí. Me inspiré por la naturaleza y me pongo a escribir un poema, ¿no? Me pongo a escribir un poema que se convierte en una poesía y aquello termina en unas seis páginas de prosa súper intensa, ¿no? Inspirado por la naturaleza. Entonces, yo digo, bueno, sí, estoy orgulloso, es como mi bebé esta obra, yo sería el autor. Exacto. Pero resulta que yo voy con usted, que tiene una, no sé, una editorial o tiene una empresa y le doy permiso para que usted utilice mi poema y lo comercialice a cambio de una pequeña regalía, ¿no? Ahí, ¿quién sería el autor y quién sería el titular de los derechos? El autor seguiría siendo tú. Ajá. Y el titular de los derechos sería mi empresa. Ok. Vale. Sí, que es la que va a comercializar, a distribuir, a fijar, a comunicar públicamente o más bien a explotar todos los derechos patrimoniales que se le puedan sacar a esa obra. O sea, y recordemos que pues la puede mandar, tu poema lo puede hacer musical, lo puede hacer audiovisual, lo puede dejar en papel, lo puede poner en libros de compilaciones de poemas. Entonces, todo eso, este, obviamente, al momento de que tiene la finalidad de explotación comercial, pues representa una ventaja económica para el autor. Ok. No, pues hasta ganas me dieron de escribir ya. Pero bueno, me gustaría que nos contara, ya más o menos lo ha comentado, pero específicamente qué obras se consideran protegidas por el derecho de autor. Ok. Son todas aquellas obras que tienden a lo artístico, son las artísticas, las literarias entre estas podemos tener, por ejemplo, los recitales, las pinturas, las obras arquitectónicas, también entran todo lo que se refiere a mapas, esculturas, programas de cómputo. Esas básicamente son las categorías que están incluidas en la Ley Federal de Derechos de Autor como obras protegidas. Vale. No, pues interesante, interesante conocer que no solamente son los libros, ¿no? Exacto. Uno piensa en derechos de autor, no, pues el autor de un libro, pero va más allá, música, arquitectura incluso, los mapas que ha mencionado. Sí, por ejemplo, las obras arquitectónicas, pues evidentemente van a entrar como los registros de las obras literarias, porque esas van más en papel. Por ejemplo, los programas de cómputo se meten como compilaciones o como programas de datos también y reciben la protección como las obras musicales. Va dependiendo del tipo de protección que quieras hacer, la forma en que le vas a dar en el registro, pero siempre todas tienen que llevar un soporte material. Por ejemplo, la pintura, obviamente tú la registras y pues va a quedar como una obra literaria. ¿Por qué? Porque es algo gráfico y, por ejemplo, pues los mapas también pueden entrar en compilaciones o todas esas situaciones se registran de esas formas. Y pueden ser unos parte de otras obras, ¿no? Incluso en un libro te encuentras algunos mapas, unas ilustraciones. Es bien interesante, ¿no? Licenciada, me gustaría que ahora nos contara qué obras son las que no estarían protegidas, ¿no? A lo mejor ya alguno de los que nos están viendo dice, ah, mira, pues yo pinto, yo tengo ilustraciones o yo escribo. Por ejemplo, tengo una amiga cubana que vive en Miami que escribe con aquella facilidad. Es de las personas que se aburren y se ponen a escribir, pero luego les queda un poema hermoso y tienen este talento, ¿no? Le estaba platicando de mi amigo Oscar que compone las canciones que cantamos en el Ministerio Musical y pues es admirable, ¿no? Y es tan virtuoso el producto de su trabajo intelectual que amerita que se proteja debidamente, ¿no? Ahora, ¿qué obras, si ya están haciendo este ejercicio de pensar en algo que podrían producir, ¿cuáles son las excepciones? ¿Qué obras son las que no se protegen? Mira, todas aquellas que no estén fijadas en un soporte tangible pueden pertenecer a la categoría artística tal vez, pero no podrían quedar nunca registradas por no haber sido tangibles en el momento. Por ejemplo, si tuviste un discurso y no lo grabaste y luego alguien más lo replica, eso no puede ser registrado porque no tuviste el antecedente tangible para poder llevarlo a cabo. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo de, no sé, tú vas a un crucero y resulta que te olvidan en una isla inaccesible que ya jamás un barco pasa cada cinco años ahí. Bueno, pues estás ya tan aburrido que te pones a hacer una canción y lo único que tienes es una pared y la escribes en piedra. Pues resulta que luego llega otro crucero, la ve y esa canción, el que la vio, no la ponen en conocimiento de alguien más, de ejecución, la hace, no sé, por ejemplo, un reggaetón y es famosa y todo, y tú te atribuyes la autoría. Esa obra no podría ser registrada por el simple y sencillo hecho de que no es un medio tangible. Aunque la hayas escrito en piedra, eso no lo puedes llevar al registro. Claro. Entonces, no se pudiera atribuir la calidad de obra registrada. Pareciera que te impusiera una formalidad de siempre tener el soporte. Sin embargo, la ley te excluye de eso, pero siempre es necesario para los efectos del primero en tiempo que la registra. El derecho de autor no tiene la formalidad que exige Estados Unidos, por ejemplo, en México, que es la forma física, pero siempre es necesario. Es recomendable, ¿no? Lo que se conoce como fijar las obras, ¿no? Fijar las obras, exacto. Materializar las ideas. Si me imagino pintar un atardecer, bueno, la pintura del atardecer es lo que voy a proteger. Exacto. Por ejemplo, acabas de decir una frase, materializar las ideas. Las ideas en sí mismas no son registrables. Ah, ok. No son registrables los métodos, las fórmulas, por decir así, listas de ingredientes, cualquier situación de contenido común o de contenido del conocimiento público tampoco son registrables. ¿Por qué? Porque ya vienen de algo que está creado. No quiere decir que todo eso, por ejemplo, las invenciones, los artefactos, todo eso, no tenga protección. Sí, sí lo tiene, pero es a través del Instituto de Propiedad Industrial, porque va más enfocado a las situaciones de invenciones. Vale. Todo lo que tiene que ver con la mente, pues es, obviamente puede ser registrado en el Instituto de Propiedad Industrial, pues con los formatos debidos. Que, de hecho, la propiedad industrial es otra parte de la propiedad intelectual. Exacto. Junto al derecho de autor. Pues vamos a hacer una pausa, licenciada. Estamos platicando bien a gusto sobre las leyes del entretenimiento y te queremos invitar a que nos dejes tus preguntas. Si hasta aquí te ha surgido alguna duda o tienes alguna consulta incluso, aprovechemos a nuestra experta que estaremos encantados de asesorarte al respecto. Así que no te despegues y síguenos en el transcurso de la transmisión y compártenos y coméntanos. Ya regresamos. Bienvenidos de regreso a T&T, que estamos con la licenciada Esmeralda Ramírez hablando sobre el derecho del entretenimiento. Y hemos comenzado a abordar el tema de los derechos de autor. Hemos visto que quién se considera autor, quién se considera titular de los derechos, lo que se puede registrar por derechos de autor, lo que no se puede registrar. Y en esta ocasión me gustaría aprovechar que venimos de la pausa para enviar saludos a Elizabeth, a Rocío González, a Gaby Leo, a Laura Cepeda, a Ivette Natalia y a Víctor Abner, que es uno de nuestros estudiantes de Derecho. Saludos, Víctor, hasta la oficina donde seguramente estás trabajando muy duro. Y tenemos una pregunta de Víctor, precisamente. Saludos también a la maestra Thais, la maestra de la Facu. Dice Víctor, yo como autor, ¿de qué manera puedo realizar esa sesión de derechos de autor para que alguien más pueda hacer uso de mi obra? Y en caso de que se presente alguna controversia en materia de derechos de autor, ¿qué instancias conocen de estas controversias? Ok. Mira, por ejemplo, para obras musicales o artísticas, básicamente me voy a enfocar un poquito a las canciones y a las obras literarias. Porque son las que sí tienen más representación en México para este tipo de situaciones. Los contratos los tienes que realizar con las empresas que se llaman editoras musicales, tratándose de una canción. Ok. El contrato se llama, es un contrato de sesión de derechos patrimoniales en específico y es diferente a una licencia. ¿En qué se diferencia un contrato de sesión de derechos patrimoniales? Ahí, por ejemplo, obviamente se reconoce el derecho del autor, se pactan, por ejemplo, todas las modalidades en que el autor va a querer ceder su obra, si va a querer que se reproduzca, que se divulgue, que se comunique públicamente, que se ejecute públicamente. Todas esas características son las que pueden ser cedidas. Y este tipo de contratos, pues tiene la protección legal por la ley, de que cuando se realizan ineludiblemente tienen que fijar una cantidad que al autor se le tiene que pagar por concepto de remuneración, que es lo que conocemos como regalías, la cual puede ser de diferentes formas. Pagada como anticipo, pagada al momento en que se cobra. Y el autor debe de acercarse con estas editoras musicales, si tiene una canción, y generalmente pactan un porcentaje. Te lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. El autor es el titular del derecho de letra y música de la canción. Es un 100%. Son 50% de la música, 50% de la letra. Ok. Estamos hablando de una obra musical con letra. Una obra musical con letra, sí. Para que la editora le sea redituable, en los contratos siempre pactan que sobre las cantidades que genere esa obra al 100%, se va a pactar el 50% a favor del editor. Es decir, la editora te quita el 50%. Las buenas, porque las malas te quitan hasta el 90% y te dejan en nada. No te pueden quitar el 100% porque está prohibido y son contratos nulos. Pero, por ejemplo, aquí tú le cedes el 50% de todo lo que se colecta. Por venta de CDs, de USBs, por digital, por streaming, por satélite, por televisión, por radio, por ejecución pública a nivel concierto, recitales, presentaciones, por todas esas situaciones. Entonces, de los 100 pesos que le deberían de llegar al autor, el autor le va a dar 50 pesos al editor. En eso consiste el negocio de las editoras. ¿Por qué? Porque las editoras le invierten en la promoción, por ejemplo, en andar correteando a los artistas para que te graben eso, en andar gestionando que sean sencillos. Si una canción no es sencillo, radial, es muy difícil que genere tanta cantidad de regalías. Es acercándose a esa editora y en caso de los libros, pues evidentemente a las editoriales, también tú les llevas tu obra y te fijan un contrato de las modalidades y cantidades por las cuales se te va a realizar la sesión de derechos patrimoniales. En dado caso, sí surgen conflictos, porque para todo hay ideas. Un autor, por ejemplo, te puede dar a ti la sesión de los derechos patrimoniales, pero también se lo puede dar a otra editora, porque no son exclusivos. Y las dos editoras pueden sacar el tema en el mismo fecha de calendario musical, por ejemplo, y las dos también pueden ser sencillos. Ha pasado en canciones, por ejemplo, toda la vida de Franco y toda la vida de Manuel. Ahí, pues, hicieron ahí doble contrato y entonces, pues, no les conviene, porque se van a ejecutar y es menos dinero el que gana. Entonces, esos conflictos, pues, obviamente se pueden dirimir en primera instancia en el Instituto de Derechos de Autor, como una manera amigable de resolver el conflicto. Pero a nivel judicial, si eso no se resuelve, si esos contratos no se arreglan, si no se cede quién tiene el derecho primero, pueden llegar a la jurisdicción concurrente. Por ejemplo, aquí en Monterrey tenemos jurisdicción concurrente que ve en materia mercantil y materia federal o ante los juzgados de distrito. Ok. En materia federal. Esas son las instancias competentes. Bien, en primera instancia, entonces, en el indautor. Y en caso de que no se llegue a alguna conciliación o el arbitraje o el mecanismo que utilicen no funcione, se va a la vía judicial. Bueno, ahí está la respuesta. Qué interesante esto de que se pueden realizar simultáneamente y de los efectos que podrían causar. Así que, pues, ahí lo tienen. Si ustedes han creado algún programa o algún contenido que amerite protección, programas de televisión también, ¿verdad? Sí, también. Arquitectura, incluso quienes diseñan alguna aplicación o alguna plataforma virtual para gestionar información de cualquier, datos de cualquier tipo, pueden analizarla en esta perspectiva, ¿no? Sí, exacto. Pregunta, pregunta por aquí Kevin Delgado Bracamontes. ¿Cuáles son las consecuencias o efectos del registro de manera general, no? Las consecuencias o efectos de que yo como autor registre una obra. ¿Cuáles serían como esas consecuencias? Por ahí hemos mencionado que son vinculados con los derechos morales y patrimoniales. Exacto. Pero específicamente o puntualmente, ¿cuáles serían los efectos? Los efectos del registro es que principalmente te vas a llevar la protección amplísima que garantice el Estado. Esto es que puedes tener cualquiera de los derechos morales o cualquiera de los derechos patrimoniales. Pero no solo eso. El tener una obra registrada te da también la facultad de poder pelear las situaciones contra terceros. Por ejemplo, un plagio. Si no tienes la obra registrada, es muy difícil que tú ganes una demanda por plagio. ¿Por qué? Porque se tienen que demostrar ciertos elementos. Sobre todo, pues aquí aplica el principio de primero en tiempo, primero en derecho. Si esa persona te plagió y los registros entraron casi simultáneos, siempre va a ser preferente aquel que la haya divulgado, aquel que la haya hecho del conocimiento público. Y obviamente en materia de juicio, pues entras a las testimoniales, entras a cualquier otro soporte que se hayan, que no sé, que tomaron un video, ese tipo de situaciones. Es oponible frente a terceros. Entonces, incluso también si tú tienes el registro y das un contrato y luego resulta que alguien más dijo que era tu obra y firmó por ti, pues en la pelea de contratos el registro es el que impera por la protección básica que te da desde el nacimiento de la obra. Claro. Entonces es como un activo más, ¿no? Como un objeto más del que se puede acordar y pactar todas las condiciones referentes a su uso. Sí, es por ejemplo, se asemeja esto a una situación, por ejemplo, de una compra-venta. Tú realizas una compra-venta. Si no vas con el notario, solo tú sabes que la realizaste con la otra parte. Pero si viene, por ejemplo, una persona a entablarte un procedimiento de un supuesto adeudo, pues con la mano en la cintura te puede embargar y tú no vas a poder hacer muchas cosas porque no está inscrita en el registro público. Ah, ok. Entonces se oponen los efectos a los terceros, no nada más a los conflictos de las partes. Ok, pues excelente. Ahí está. Entonces eso prácticamente sería alguno de los efectos del registro, ¿no? Así es. Por aquí tenemos algunas otras preguntas, Lince, a ver qué le parece. Mire, nos están comentando. Por cierto, saludos ahí a Kevin, a Sofía, que nos ha compartido algunos comentarios. Pregunta Sofía, como autora, es tal vez una curiosidad respecto al registro. Si registro una pieza musical y después de haberla registrado le hago algún arreglo, ¿es necesario volver a registrar esa pieza o melodía existente solo con el nuevo arreglo? No es necesario, tú la registras y si tú finalmente le haces alguna traducción, adaptación, arreglo, compilación, lo único que tienes que solicitar es una hoja de datos adjuntos y poner el registro primigenio de la obra y decir que es una, por ejemplo, adaptación. Y vas a fijar la diferencia entre la obra original y la adaptada. Por ejemplo, si la obra estaba en español, tú registras la traducción, que también es una adaptación, y nada más le pones en la hoja de datos adjuntos. Se registra traducción, no sé, del español al inglés y como obra musical con letra y nada más. Ya no vuelve a quedar otra vez el registro, no tienes que volver a registrarlo, sino simplemente mencionas en los datos adjuntos cuál es el número de registro que te dieron y lo que vas a registrar ahora. Es como un anexo. Ok, y creo que es funcional desde el punto de vista que a lo mejor si la vas modificando con el transcurso del tiempo, se registrarían como 20 canciones casi iguales o que varían en algún arreglo, pero es básicamente lo mismo. Sí, nada más, por ejemplo, aquí hay muchos, pues obviamente el derecho de los arreglistas también es un derecho conexo, y ellos también tienen la parte de autoría en lo que corresponde al arreglo. Nada más que aquí juegas, cuando el arreglista es diferente del auto, pues tienes que solicitarle el permiso de que te dé el derecho de hacer ese arreglo, porque si no, pues te puedes meter en problemas. Pero sí tienen cierta categoría de registro y sí, va como que haciéndose un acumulado, unos anexos al registro primigenio. Ok, entonces, Sofía, si de pronto tienes una obra que dices no está lo suficientemente pulida como para atreverme a registrarla, pues te recomendamos que la registres y posteriormente puedes anexar esas modificaciones que le hagas, ¿no? Tenemos otra pregunta, licenciada, hay bastante debate ahorita en el chat. Dice Víctor, con respecto a las obras musicales, si realizo algún cover, que es bien común, ¿no?, ahora que se hace famosa una canción y de pronto hago una versión acústica o de otro tipo y pues ya la publico. Si realizo algún cover de alguna canción y lo subo a internet, ¿estoy infringiendo o vulnerando los derechos de autor del original, del autor original de la obra? Sí, sí se considera una vulneración porque no tienes la autorización para poder adaptar o enmendar o transformar esa obra. Acuérdate de los derechos morales, que el autor tiene el derecho de conservar la obra primigenia o original, como él la quiera conservar. Entonces, hay muchas personas que dicen, ah, pues, y también obviamente bañosamente, ah, esta persona subió un cover, bueno, déjame le mando un aviso de que soy el titular del tema y que no estoy de acuerdo y que solicito que la baje o si no, pues me tiene que pagar previa autorización. Por eso, pues, existen mucho las sociedades de autores o las sociedades de gestión colectiva que tratan todos esos tipos de temas. De hecho, ellos tienen contratos específicos para poder darte las autorizaciones de todo el catálogo que ellos tengan y poder ahora sí tener la titularidad. Y esto ocurre mucho en el Facebook. Que tú, por ejemplo, este, no sé, una canción tradicional, hiciste un arreglo de guitarra muy bonito y tú quieres subir el video, pues, inmediatamente te mandan la notificación. Usted no es el titular de los derechos de autor, por favor, este, si es el titular, haga causa omiso y mándeme la comprobación de esa situación. Y, obviamente, las comprobaciones, pues, es tener una carta de autorización de adaptación, transformación, arreglo, compilación o traducción. Ok. No, pues, es interesante tomar eso en cuenta, ¿no? A lo mejor lo hacemos de manera, pues, inocente o no sé cómo ponerlo, pero hay que contemplar el aspecto, ¿no? Le estaba platicando a la licenciada que, bueno, aquí en el entorno universitario a veces tenemos ministerios musicales o grupos musicales que producen, pues, música y muchas de las, muchas de las músicas que producen son precisamente adaptaciones, traducciones y, pues, bueno, hay que tomar esto en cuenta, ¿no? Hay que obrar, yo sé que obramos de buena fe, pero tomar eso en cuenta y, sobre todo, siempre mantener el prestigio del autor y reconocer la autoridad de las obras que estamos poniendo a disposición del público. Bien, licenciada, me gustaría que ahora nos hablara de algo que nos interesa mucho a aquellos que son titulares de derecho de autor, que son las regalías. Usted ya nos contó que, bueno, se puede hacer un contrato de cesión de derechos patrimoniales y al autor le correspondería una regalía, ¿no? Que es lo que acuerden las partes del contrato. ¿Cómo funcionan las regalías? ¿Qué son y cómo se pueden cobrar o qué tipo de estándares se utilizan? Mira, las regalías, pues, obviamente son todas aquellas remuneraciones que el autor percibe por su calidad tal cual, por la creación de su obra y atendiendo a los modos de explotación que él permita sobre la obra, sea directamente o a través de contrato. Las regalías se pueden cobrar directamente por el autor a través de un representante que sepa de cobro de regalías porque no es una cosa sencilla. Ok. ¿Tiene su chiste? Sí, tiene su chiste. Ahorita, si quieren, les amplío un poquito el tema. Sí, claro. Este, o a través de las sociedades de gestión colectiva o sociedades de representación de autores o de comunicación pública. Este, que, pues, aquí, por ejemplo, hay vara social. La más importante es la sociedad de autores y compositores. En específico, ellos cobran las regalías de todos los afiliados a esa sociedad. Si yo, por ejemplo, soy un autor y yo no me he afiliado a la saque y, este, pues, no van a poder cobrar mis regalías y nunca me va a llegar a mí porque hay mucha gente que dice, ah, yo ya soy autor, ya di una canción para que me la grabaran, ya me la grabaron, ya se escuchó en el radio. Este, parece que sí funciona, pero yo no estoy afiliado a ninguna sociedad. Si tú estás esperando que alguien te venga a pagar las regalías, eso no va a suceder. Ok. Tienes que hacer procedimientos de cobro de regalías. El procedimiento, cuando lo haces tú, este, son mandar cartas de, cartas de intención de cobro a las disqueras, a las radiodifusoras y a las sociedades que colectan todo lo que se refiere a los conciertos y a la comunicación pública. Tú le dices, yo soy titular de esta canción. Esta canción está fijada en el CD con el artista Alejandro Fernández, por ejemplo. CD número tal. No tengo contrato de derechos patrimoniales. Solicito el pago inmediato. Mi cuenta bancaria es esta. Ellos te van a meter a su base de datos, van a comprobar que seas el autor. Este, y ahí en ese momento, pues te puede, te puede empezar a generar un pago. Lo más fácil es hacerlo a través de las editoras, cuando son los contratos de cesión de derechos patrimoniales, o inscribirte a las sociedades de representación de autores. ¿Por qué? Porque hay muchas formas que son muy difíciles de cobrar. Por ejemplo, todo lo digital, pues es una labor, este, tecnológica, exhaustiva, que solo las compañías encargadas de esos sistemas pueden colectarlo a nivel mundo, porque las regalías se generan a nivel mundo. Yo puedo tener una canción, este, y esa canción salió con, no sé, Lucero, por ejemplo, y luego se grabó, algún japonés le gustó y se grabó en japonés, o se grabó por un artista de Uruguay, y todo eso se tiene que colectar. Y las especializadas para eso, pues obviamente son las, son las sociedades. Esa es la forma de hacerlo. Con las sociedades, pues obviamente nada más es cuestión de que, de que decidas afiliarte, te dan un formato de afiliación, le das el catálogo de tus obras, los contratos, y obviamente los soportes de cuáles son tus obras para que no haya duplicidad. Ok. Y ellos se van a encargar de cobrar, pues a la radiodifusora, a las televisoras, a los de YouTube, a los de Facebook, a todo, a todo lo que suene digital, todo lo que ahorita se hace, ellos se van a encargar de cobrar. Excelente. Entonces podríamos afirmar que en principio, en el tema de las regalías, la proactividad la debe tomar el autor, ¿no? Ya sea inscribiéndose a una sociedad de las que ha mencionado, o emitiendo estas cartas de intención de cobro, pero lo debe buscar o lo debe iniciar el autor. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a retomar el tema de las regalías porque está bien interesante. Así que, antes de irnos al corte, te quiero invitar a que si a ti te interesan estos temas, bueno, contemples la oferta en principio de la Universidad de Montemorelos porque tenemos carreras como diseño, artes visuales, arquitectura, que bueno, como ya nos tiene que ver con el tema de los derechos de autor y de las leyes del entretenimiento, pero en especial que consideres la oferta educativa de la licenciatura en derecho para que puedas ser un experto o gestionar este tipo de asuntos como es el caso de la licenciada, ¿no? Así que échanos una vuelta por ahí en la página de la Universidad y en el Facebook Escuela de Derecho UM que estaremos encantados de asesorarte para que estudies con nosotros. Ya regresamos. Estamos de regreso con la licenciada Esmeralda Ramírez Flores hablando sobre el tema de las leyes del entretenimiento, específicamente de los derechos de autor. Y bueno, pues el tecito de esta tarde ha estado súper a gusto porque hemos compartido algunos casos, algunos ejemplos y contestado algunas preguntas de estudiantes de derecho, estudiantes de música y del público que nos está sintonizando. Así que si tú tienes una, ponnosla ahí en los comentarios que estaremos encantados de responderla. Licenciada, hay una pregunta de uno de nuestros estudiantes de derecho. Dice, esta rama del derecho, el derecho del entretenimiento, ofrece expectativas de desarrollo. Ya le brillaron los ojitos de seguro. ¿Usted sugeriría a los estudiantes que se dedicaran al litigio en esta materia o a gestionar asuntos en esta materia? Yo sí lo recomendaría. Yo que lo he ejercido en las diversas categorías que implica los sistemas de cobros y de procesos, sí lo sugeriría. Solo que debes de tomar una especialización o especialización en esta materia porque sí es algo complicado el camino a seguir. Sí es redituable. ¿Por qué? Porque generalmente los problemas no son entre autor y autor, es entre autor y sociedades, por la falta de pagos. A veces de centavo en centavo se consideran grandes fortunas. A veces en contratos mal hechos o lesivos, se pierden carreras y derechos de toda una vida, pues como el caso de Pedro Fernández en cuanto a las regalías. A veces en las decisiones de malos contratos, donde pactas porcentajes muchísimo menores a los legales, también hay mucha oportunidad de litigio. ¿Por qué? Porque pues básicamente todas tus ganancias se les está llevando a alguien más. Claro, y creo que además del aspecto financiero que nos podría beneficiar, como usted mencionó, es un asunto personalísimo. De hecho, recuerdo mucho que cuando, de esta amiga que le cuento que escribía, cuando estábamos por ahí en la facultad, entre clases y ella se ponía a escribir, notaba que cuando me mostraba una poesía era como que, como que, como si estuviera revelando algo muy íntimo, ¿no? Sí, exacto. Porque, porque definitivamente existe esta conexión, o sea, estoy poniendo parte de mi persona en una obra, de tal manera que hay un vínculo de paternidad. Entonces, yo creo que además del beneficio financiero que podría generar, dedicarse a esta área, pues es muy noble la tarea, ¿no? De ayudar, de aportar, a preservar estos vínculos. Exacto. Y sobre todo de fomentar y apoyar el, el, el desarrollo intelectual, el crecimiento. Sí, porque también, también te especializas en, por ejemplo, puedes tomar la, la especialización en todo lo que se refiere a, a programas de, de gobierno, a dependencias de cultura. Ok. Y también eso tiene que ver con, con los abogados de, de, del entretenimiento. Todos las, los financiamientos públicos que se llevan a cabo, este, todos los programas a nivel cultural, si están ajustados o no están ajustados a una realidad cultural. el, el, si están desarrollados. Y eso sin contar que, que hay muy pocos abogados que se dedican al, tanto al, al litigio de los derechos de autor a nivel judicial como administrativo y más enfocado a, a las situaciones de, de, de ver contratos con los artistas. Porque ahí donde ves a los artistas, pues son personas tan normales que muchas veces no entienden el contenido de lo que les están poniendo. Los contratos, un contrato, por ejemplo, de una editora normal, no llega a figurar de cinco hojas, mientras un contrato con una televisora, pues son más de 40. Wow. Porque te contemplan hasta el infinito y más allá. O sea, toda la protección de este mundo y de, y de, y de, y de, y de tres mundos más. O sea, que dices tú, y esto, ¿en dónde está? O sea. Son exhaustivos. Bien exhaustivos. Exacto. Y si no te fijas, pues ahí, este, como te decía en comentarios, de centavo en centavo, se pierden grandes fortunas. Y de obra en obra, pues el autor se queda sin hijos. Que es lo primordial. O sea, el perder, el que un autor pierda una obra, este, moralmente, sí, sí les afecta. ¿Por qué? Porque, este, va toda su creatividad, muchas veces va el sentimiento, todas las obras musicales, pues nacen del sentimiento, evidentemente. Claro. Sí, definitivamente. Y bueno, encontramos entonces un área del derecho en donde con la debida especialización podríamos encontrar buenas oportunidades laborales, además de, pues, trabajar para aportar a la cultura y proteger los derechos de los autores, ¿no? Que, que ya los hemos referido. Licenciada, me gustaría que nos cuente, eh, usted dijo que hay que saber manejar el tema de las regalías, ¿no? Exacto. ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta? Ya, ya nos dijo que de pronto los contratos son súper meticulosos, pero digamos que a una persona que, que le están ofreciendo firmar un contrato o tiene intenciones de proponer un contrato de cesión de derechos patrimoniales o cualquier tipo en este caso, eh, ¿qué debería considerar al momento de, eh, revisar la cláusula de las regalías? ¿Cuáles serían las sugerencias? Para mí, eh, es muy importante la cantidad de porcentaje que el autor le da, eh, a la empresa. Ok. En la práctica se, se estila una, una práctica saludable de contratos un 50 y 50. Cuando el autor es reconocido, que ya sabes que la canción que ponga va a ser éxito, por ejemplo, pues ahorita está sonando Cristian Nodal. Este, tiene buenas composiciones, tiene, tiene mucha materia. Bueno, entonces los compositores se cotizan y ahí es donde varían los porcentajes. Ahora, este, al compositor le dan, por ejemplo, el 70% de todo lo que colecten y la empresa se queda con el 30, que es una cantidad exorbitante. ¿Por qué? Porque esas situaciones, como te comentaba hace un momento, si se coloca, por ejemplo, el tema en, en éxito, por ejemplo, de los días de Billboard, pues, estás hablando de, de, más de. Sí, sí, arriba de, de millón de dólares. Millonarios. Entonces, sí, son cantidades millonarias. Y, y de todas maneras le va a convenir. ¿Por qué? Porque ellos saben explotar, este, al, al, por ejemplo, al juntarte con otros autores y hacer compilaciones de, de tus canciones. Esa la pueden hacer 10 mil veces más. Pero en el contrato sí tiene que estar bien específico eso. Y, sobre todo, hay que tener mucho cuidado con los anticipos, que te dicen, no, este, pues, te voy a dar X cantidad como anticipo de regalías. Y luego la canción llega a ser un éxito. Y te dicen, no, es que todavía no cubres el anticipo. No, es que todavía no cubres el anticipo. Es que todavía no cubres el anticipo. Y nunca cubres el anticipo. Y la canción ya generó cuatro veces más el anticipo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no te muestran los estados de cuenta trimestrales. Las regalías se cobran trimestralmente a, 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 a todas las, las cadenas que deben de pagar. Y, entonces, no te los muestran con transparencia. Y, entonces, tú nunca sabes. Por eso siempre debes de fijarte que vas a pactar este porcentaje, este, para, por ejemplo, para reproducción mecánica, como los CDs o USBs. Entonces, este porcentaje, si no te conviene para ejecución pública, porque ahora resulta que los conciertos dejan más o el satélite deja más o lo digital deja más o el streaming deja más. Entonces, los porcentajes pueden variar. Pero, ineludiblemente, tienes que fijarte que existe la obligación de mostrarte los estados de cuenta trimestrales. Ok. Para que puedas hacer una buena, una buena colección y, pues, te sea reditual. Entonces, pretendemos elaborar o, o ser parte de un contrato que se encuentre descrito a profundidad, que se encuentre blindado y que contemple la mayor cantidad de escenarios posibles, ¿no? Exacto. Para poder tener certeza sobre, sobre eso. Y, qué interesante, ¿no? Porque, bueno, ahorita que comenta que podemos partir de un 50-50 entre la, la editora y el autor. Y, a partir de ahí, empezar como esta negociación. Y yo creo que es importante reconocer que, de pronto, ese factor ganar-ganar, ¿no? Tanto de la editora, porque cuenta con la plataforma, los contactos y los medios, digamos, logísticos o operativos para poner a disposición del público la obra. Y también por el autor, ¿no? Que, de alguna manera, ese trabajo o esa vinculación permiten que la obra produzca. Sí, y ahí hay una cosa bien importante, Uriel. Esto sí es una cultura total de legalidad. Siempre les digo yo a los muchachos que conozco que son autores jóvenes o se acercan para asesorías, muchas veces les ofrecen, les dicen, no, ¿sabes qué? Fírmame el contrato y lo vamos a hacer al 50%, pero tú adicionalmente a mí, como persona física, me vas a dar coautoría. Porque ahí entran mucho las figuras de coautoría y coedición. La coautoría es cuando dos autores o más tienen en común una canción y se dividen los porcentajes, sea de música o de letra. Pero hay gente tan lesiva y tan gandalla, perdóname la expresión, que si ellos van empezando, no, es que yo quiero que me metas como autor de la canción. Y pues el autor, ay, pues si no, no te la graban. Bueno, y la canción saben que va a ser éxito. Entonces ya una persona que no era autor ya hizo un acuerdo de coautoría y resulta que él ya se va a llevar parte de la ganancia. O sea, por eso los autores siempre deben de ponerse bien estrictos en no dar coautoría. Pueden hacer las editoras contratos de coedición con quien ellos gusten por su porcentaje, pero los autores es como rebajarse y como tirar a la basura todo tu esfuerzo al dar una coautoría. Al menos que ya estés súper posicionado y que sepas que va a arredituar solo en ese momento. Pero antes no le des autoría a quien no puso una A en la canción. Ok. No, pues ojo con las regalías, también con el tema de la coautoría y en general yo creo que cuando hablamos de cultura de legalidad, el tema de la asesoría con el abogado experto no puede faltar, ¿no? Exacto. Podremos meternos al tutorial, podremos meternos a las páginas de las instancias que, por cierto, aquí nos preguntan. Jesús Ochoa dice, ¿podrían repetir el sitio o los sitios para darse de alta como autor? Por favor. Sí. ¿Cuáles serían las instancias para uno? Aquí, por ejemplo, es la sociedad de autores y compositores. Ok. Si tú eres un intérprete reconocido, es la ANDI, Asociación Nacional de Intérpretes. Ellos colectan derechos conexos a raíz de tus interpretaciones. Ok. Porque puedes ser el autor, pues los cantautores tienen dos características que se conjugan, eres autor y eres intérprete, entonces son dos tipos de derechos. Pero si tú nada más eres cantante o ejecutante a nivel instrumental o a nivel intérprete, son las sociedades de intérpretes las que te tienen que colectar los derechos de interpretación. Porque los derechos de autorales los va a ver exclusivamente aquí en México, la sociedad de autores y compositores. En Estados Unidos hay otras sociedades de con excelente nivel, que es una de ellas es ASCAP, la otra es BMI y otra es CISAC. Estados Unidos tiene tres sociedades autorales. En México solo tiene una, la sociedad de autores y compositores. Si quieres empezar por México, no digo que esté mal, pues obviamente tienes que tener una canción grabada ya por un artista o comunicada públicamente. Ok. Tal vez la subiste a alguna plataforma tú mismo, iTunes, Apple, cualquier plataforma de música. O la subiste a YouTube y resulta que está funcionando la cancioncita y todo eso, pues puedes entrar como autor. Te piden ese requisito. Como mínimo tener la comunicación pública para poderte afiliar, porque si no, pues no tendrías nada que cobrar. Vale. No, pues interesante tomar, tomar en cuenta estos elementos, ¿no? Pues yo creo que ahí tenemos un panorama general del derecho del entretenimiento, información súper útil para futuros músicos, para, no sé, expertos en literatura, personas editoras, cualquier persona que tenga algún hobby que implique actividad intelectual, pues puede verse beneficiado de esto. Pero en una escala profesional o en una escala formal no hay como la asesoría especializada, reitero, ¿no? Y fíjese, licenciada, que bueno, ya se nos ha ido el tiempo, hemos tenido información relevante y le quisiera regalar, a efecto de, pues del aprecio que sentimos con usted por venir a compartir con nosotros su experiencia, su conocimiento. Precisamente dos obras literarias que, en lo personal nos gustan bastante, es del autor Roberto Badenas y el primero de ellos se llama Encuentros Inolvidables. Y el segundo, que es una secuela de este, se llama Encuentros Decisivos, ¿no? Este es un autor que en lo personal me ha servido muchísimo, aprecio bastante y es un ejemplo de que a través de las creaciones de la mente humana nosotros podemos transformar vidas, aportar a la cultura y, pues, generar cambios en nuestra realidad. Así que con mucho afecto. Muchísimas gracias. Y con mucho aprecio se lo regalamos a nombre de ti en todo. Con el mismo aprecio lo recibo. Y por supuesto que me gustan mucho los libros, sobre todo si traen mensaje de contenido. Sí, claro, ojalá que los disfruten mucho. Y bueno, licenciada, por último, me gustaría que nos comparta sus datos de contacto, si tiene algún correo profesional o el número de su despacho, por si alguno de nuestros interesados desea por ahí contactarla para asesorarle en un tema, pues que lo pueda compartir, ¿no? Claro, este, mi nombre es Esmeralda Ramírez. Tengo, en Facebook tengo como página League Esmeralda Ramírez. Ahí me pueden encontrar, este, y pues, si quieren datos más particulares de oficina y todo, pues pueden escribirte y ya te los hago llegar. Por eso había. Ok, igual por acá en los medios, avísenos y les podemos compartir la información, ¿no? Pues también les agradezco a ustedes por acompañarnos en esta charla de Tecito y ojalá que esta información nos pueda ser relevante, nos pueda ser útil para aumentar nuestro conocimiento sobre la legalidad y que podamos compartirlo y podamos fomentar esta cultura a través de la difusión de estos contenidos. Así que, los espero el próximo jueves, seguramente tendremos otro programa de primer nivel como este y, pues, esperamos que Dios les bendiga.